Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, mereció más el Betis en el Benito Villamarín, empateados ante el Valencia, de hecho Jaume termina salvando al conjunto Che. Vamos a analizar lo que ha sido este partido y también la actuación de un jugador de un nivel superior, de un jugador nivel Champions como es Nabil Fekir. Quédate con nosotros y aprovecha estos segundos para suscribirte a Balón de Oro Canal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si te termina gustando este análisis, pues no dudes en darle like para que el vídeo pueda llegar a más gente. Bueno, empezaba el partido de una forma espectacular, ya con el Betis dominando más, con Guido Rodríguez facilitando la salida de balón desde la defensa, en este caso desde la zona de pivote, ayudando también a los centrales, a Mandía, a Víctor Ruiz, también a Sergio Canales comandando desde el minuto uno el juego del Betis y un Nabil Fekir que entre líneas se encuentra muy cómodo. Manuel Pellegrini le ha encontrado claramente su sitio en el equipo verde y blanco y en el minuto 13 ya éramos testigos de algo absolutamente espectacular. Un córner que botaba en corto el equipo de Pellegrini, una pared entre Joaquín y Canales y el veterano jugador del Betis metía el balón en la frontal del área y ahí, sin miedo ni vértigo, aparece el gran Nabil Fekir para empalarla de volea, morderla hacia el césped y sorprender a Jaume marcando el primer tanto del partido para el conjunto bético. Y el Betis, cuando más dominaba el partido, con el 1-0 llegaba la igualada del Valencia en el minuto 22. Y es que de punterazo lo hacía Gonzalo Guedes que pese a no ser ni muchísimo menos el Guedes que prometía ser hace dos o tres años siempre deja muestras de calidad y hoy lo ha hecho en forma de gol, lo ha dicho en el minuto 22. Fekir se la pasó en ese caso a Fekir que en ese caso perdía un balón, corría por dentro el jugador portugués, corría por dentro Gonzalo Guedes, le desestabilizan y desde 25 metros cayéndola le pega con la puntera para ver si saca algo y vaya si logró sacar algo y fue un balón justo en el primer palo de la portería de Claudio Bravo que toca pero no logra desviar y logra el empate en el partido. Aún así, lo dicho, había tramos en los cuales sí que se veía la mejor versión del Valencia con una Uro Rasic que trataba de hacer las mismas labores que hace justamente Guido Rodríguez en el Betis. Tratar de salir mejor con el cuero controlado, un Carlos Soler que hoy sí que ha liderado el centro del campo del equipo chero lo que pasa es que Carlos Soler solo pues no puede hacerlo todo y la pizarra que es un tesoro, eso lo sabe Javi Gracia, lo hemos visto en su pasado tanto en el Málaga como en el mismo Watford en Inglaterra y desde luego hoy pues ha conseguido hacer algo importante en la segunda parte. Por parte del Real Betis, Manuel Pellegrini también sabe hacer uso de la pizarra y estaban colocados Canales y Fekir para pegar una falta desde la frontal. Ya digo, justo antes del descanso, consiguiendo uno de esos goles denominados psicológicos, Canales que hacía como que se desentendía del balón. Ha jugado un partidazo Canales, ha jugado un partido impresionante, uno de los mejores interiores o medios creativos como lo queráis decir de la liga sin ninguna duda. Fekir se la pasa Joaquín, este tira una pared hacia Canales y el mago de Santander que suelta un zurdazo espectacular que no puede detener Jaume. Es que hoy la verdad hemos visto un partido muy dinámico y con unos golazos, echad un vistazo cuando podáis porque han sido una auténtica maravilla. Llegábamos así pues al descanso con el Betis ganando, siendo superior al Valencia, pero, pero, de penalti a balón parado, conseguía empatar el equipo Che a la hora de partido, justamente en el minuto 60, tranquilo, sin ponerse nervioso, decíamos Carlos Soler, intentando ser el líder del centro del campo del equipo Che. Además con jugadores que hoy no han tenido el día, Micher y Sheff, hoy me ha dejado muy frío. Kevin Gameiro que ha actuado como titular, también ha estado francamente mal, no se le ha encontrado bien al espacio, que es así cuando corre, que no, que cuando marca la diferencia no se ha podido ver la mejor versión de Kevin Gameiro y lo dicho, llegaba el penalti en el minuto 60, empataba el equipo Che y pese a lo dicho, pese a no realizar una gran actuación, sí que al menos conseguía arañar un punto en el Villamarín. También fallando Ruibal, en el minuto 84 chutando un balón hacia el larguero, un remate acrobático espectacular que voló lentamente hacia la cruceta y acabó repelido por la madera y justo 5 minutos más tarde, en el 89, un paradón espectacular, lo dicho de Jaume, que hoy sí ha salvado al Valencia, un disparo al primer palo de Ruibal que despeja el guardameta Che sacando una mano providencial para evitar que el Real Betis se llevara los 3 puntos, un Betis que termina afianzado en esta jornada en la zona europea, veremos si en zona Conference League o en zona Europa League de cara a este final de temporada que promete ser espectacular y el Valencia que dice adiós a una nueva jornada en la cual pues, bueno, una temporada en la cual pues está en mitad de tabla y poquita cosa más, pero lo dicho, el Betis muy superior, espectacular, Guido, qué pedazo de jugador, qué pedazo de ficha que hizo en su día el Real Betis, Canales comandando el centro del campo, Joaquín siendo decisivo en el primer tanto verde y blanco, pero sobre todo un Nabil Fekir moviéndose entre líneas, trazando diagonales espectaculares, pese a que hoy, por ejemplo, su delantero titular Juanmi no haya encontrado el gol, sigue Fekir es claramente quien marca la diferencia. Si te ha gustado mi resumen del partido, da like al vídeo, suscríbete a Balón de Eurocanal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.